Y bueno, pues vamos ahora con la cápsula de investigación deportiva o financiera de esta semana, en la que le compartimos las particularidades de un deporte cuyo color tradicional es el blanco. El tenis, también conocido como el deporte blanco, dado que en sus orígenes era practicado únicamente vistiendo prendas blancas, continúa con esta tradición, pero solo en algunos torneos como el Wimbledon, y es uno de los deportes más populares a nivel mundial. Esta exigente disciplina es practicada tanto por hombres y mujeres, quienes cuentan con habilidades como agilidad física, reflejos y coordinación. Para ganar un encuentro se deben tener más puntos que el rival conocidos como sets, y que incluso se llega a determinar un ganador por muerte súbita. Donde han habido casos como el duelo de John Esner y Nicholas Mahut en el año 2010, que tuvo una duración de 11 horas repartido en tres días, siendo este el partido más largo de la historia del tenis. En este deporte se disputan varios torneos y campeonatos a nivel profesional, donde los torneos pueden ser clasificatorios como la Copa Davis, y los campeonatos que son las competencias más importantes, ya que tienen a los mejores jugadores derivado de su ranking en otros torneos. Para el año 2020, los cuatro campeonatos a los cuales se les da el título de Grand Slam son el Australian Open, Roland Garros, US Open y Wimbledon, los cuales tuvieron una bolsa conjunta de más de 270 millones de dólares en premios, donde los ganadores de cada campeonato recibieron entre 1.5 y 4 millones de dólares, siendo el Australian Open el más lucrativo. Dentro de esta disciplina se encuentran renombrados jugadores, que para el año 2020, de acuerdo a la agencia de datos financieros Statista, Roger Federer tuvo la mayor paga entre los suyos con un monto de alrededor de 106 millones de dólares, donde 100 millones de ellos solo fueron por concepto de patrocinios. Después le sigue Novak Djokovic, con 44 millones de dólares, Rafael Nadal con 40 millones de dólares, y la joven estrella Naomi Osaka con casi 38 millones de dólares. Uno de los momentos más importantes de la historia del tenis se dio en el año 2007, cuando la tenista Venus Williams, hermana de la multicampeona Serena Williams, entabló conversaciones con oficiales del Roland Garros por un pago igualitario al de la rama varonil, y logró que todos los campeonatos del Grand Slam otorgaran los mismos premios monetarios en ambas ramas. A pesar de este gran paso, no solo para el tenis, sino para el deporte femenil, siguen habiendo prejuicios en contra de las mujeres al no darles el protagonismo que merecen, aun cuando tienen destacadas actuaciones. Pero esta nueva generación de tenistas quiere darle la vuelta a esta discriminación. En el tenis mexicano es una lástima que no hayan surgido nuevas estrellas en este deporte, al menos en las dos últimas décadas, y solo permanecen en la memoria colectiva los nombres de Raúl Ramírez, Rafael Ozuna, Vicente Sarazúa y Yolanda Ramírez. Y que quizás esto se deba a que el tenis no es tan popular en México como en los deportes de conjunto. Sin duda que se requieren más figuras mexicanas en este deporte del tenis, y en los jóvenes está la apuesta por ello. Llegamos así al final de este programa de Economía y Finanzas con cuentas claras para ustedes, agradeciendo como siempre la gentileza de su atención e invitándole a que nos vea y escuche con más cuentas claras todos los martes y sábados a la misma hora y mismo canal, Agencia Mexiquense de Noticias, Canal 34.2. Agencia Mexiquense de Noticias, Canal 34.2. Agencia Mexiquense de Noticias, Canal 34.3. Agencia Mexiquense de Noticias, Canal 34.2. Agencia México, casi potentially la ocupación de estos person extras, Scotia Mexiquense de Noticias, Canal 34.2. Agencia Mexiquense de Noticias, Canal 34.3. Gracias.